¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Se van a enfrentar Fútbol Club Barcelona y el Arsenal. En la narración de este choque un servidor, Carlos Martínez. Y para el análisis técnico tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado. ¡Hola, Carlos! Un placer aquí estar contigo. ¡Esta es la alineación para hoy de Barcelona! Ter Stegen en la portería. Piqué, Mascherano, Daniel Alves, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Iniesta, Messi, Neymar. Es algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol. Julio Maldonado Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. ¡Parece que sí, que hay contacto! ¡Una entrada dura, pero no hubo falta! Luis Suárez, la cuelga. Modric. Bain. Modric. Intenta superar la defensa por bajo. Luka Modric. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Vuelca hacia la derecha. Balón directo a la banda. Dentro de Bale. ¡Qué bien se sacó el disparo! Perotazo en largo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Danilo. Kovacic. ¡Sí! ¡Eso es falta! El árbitro ya le ha tomado la matrícula. Pero ahí estaba él para cortarlo. Bale. Han desperdiciado un buen contraataque. Contemplado. Cavani. Dentro de Cavani. Consiguen mandarla lejos. Y tira gol. El defensor ha estado atento para sacar la plata de entre los tres palos. Menos mal. Kovacic. La pone desde atrás. La controla Morata. Consigue salir. Bale. ¡Pone el cebo! Les ha faltado velocidad. Es que le ha dado demasiado tiempo la defensa para reorganizarse. Al final ya no le quedaba más salida. A ver quién aparece para recibirla. ¡Balón templado! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Avanza con decisión! Interviene. Y la para. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Primer córner del partido. La defensa cumple y aleja el peligro. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Luis Suárez. Ha visto muy bien ese pase en profundidad. Pero le ha faltado un poco para armar el disparo. Cambia el juego hacia... Toni Kroos. Buen corte. Ha conseguido pararlo en seco. ¡Ese es un buen centro! Ese centro no llega a ningún lado. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Han desperdiciado un buen contrataque. Se le va el balón con gran clase. Sale de la presión. Consigue enforzar un saque de esquina. ¡Se le va buscando el remate! Pepe. La manda al quinto pino. ¡Podría haber entrado! Ha sido por muy poquito. Es muy cerquita del paro. Pero, en cualquier caso, me parece a mí que tiene que estar satisfecho. ¡Marcelo! Mete un centro rápido. ¡Casemiro! ¡Marcelo! Madrid sigue buscando el mejor momento de hacer su último cambio del partido. ¡Perfecta esa entrada! Aprovecha el hueco en la banda. La centra. Jiménez resuelve bien y despeja. Madrid pensará que debe encarar hacia el encuentro. Pero no sirve de mucho si no hay verticalidad. Al fin y al cabo, sin goles no se ganan los partidos. ¡Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto! ¡Llega la ocasión! Esa podría haber sido su última ocasión. Danilo. ¡Roberto Firmino! ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Gol! ¡Gol del Liverpool! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. ¡Una precisión de Cirujano! Le pegó el balón sin mirar a portería. Es tremendo. Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol del Liverpool! ¡Gol del Liverpool! ¡Y ni esta! ¡Lanza el pase! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí, eh! ¡Banch! ¡Qué genialidad de Morata! Y abre el marcador justo al final de la primera parte. No podía haber llegado en mejor momento. Irte al descanso con un gol te da mucha confianza para afrontar la segunda parte. Un gran centro. Fácil para el delantero. Un cabezazo sensacional. Le ha hauteado la pelota con la fuerza justa y para adentro. ¡Pisura en la línea defensiva! ¡Centro al área! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, 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 gol! Cabezazo de gran calidad. A un centro medido. Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! ¡Contro a Benzema! ¡Grandísimo control! ¡Entra la bola hacia la frontal! ¡Ha conseguido desviar el centro! Pero es que es técnico y es que es un futbolista capaz de jugar de medio centro. Y a mí me parece un fenómeno, David Lui. Yo siempre que hay un partido que juega me fijo. Existe el contacto y eso es falta. ¡Como era de esperar! ¡Una tarjeta amarilla! Parece que se ha llevado un buen golpe tras esa entrada. Me parece que el mensaje está muy claro. Por aquí no pasa nada. Para detener a un jugador con esa velocidad hay que entrar con todo. ¡Balón raso al hueco! ¡Buena entrada con determinación! ¡La falta ha sido clara! ¡El árbitro tiene mucha paciencia! ¡Lo deja simplemente en una charla! Sí, la verdad es que el centro del campo se congestiona cada vez que el rival estornuda. Bueno, tampoco es cuestión de dejarle... ¡Ha entrado a destiempo! ¡Y le pitan falta! ¡Les ha puesto furiosos esa entrada! ¡El árbitro tiene mucho trabajo! ¡Y que sí que hay contacto! ¡Filipe Luis decide jugarla atrás! ¡Qué gran disparo! Si llega a ir entre los tres palos le habría causado graves problemas al portero. Ha tenido suerte. ¡Se le va buscando el remate! ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Un gran córner y buen cabezazo! Un cabezazo sensacional. Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. ¡Y la juega el hueco! ¡Lanza un tiro raso! ¡Esa entrada le ha costado la falta! Parece que ha sido fuera del área. El árbitro decide no sancionarlo con cartulina. Lo podría haber hecho perfectamente. ¡Ya estoy viendo el disparo! Se lanza con todo y la corta bien. Mascherano. ¡Messi! Abre el juego a la banda. David Luiz. Nos acercamos al Ecuador y seguimos sin goles. Luis Gustavo. Renato Augusto. Balón raso al hueco. ¡Messi! Un balón y dos. Luka Modric. Balón al carril. Pareció falta. Y el árbitro la señala. Se es Fábregas. Morata. Falta. Pues sí, sí. El árbitro la ha pitado. El árbitro decide amonestarle verbalmente. Martínez y conmigo está un auténtico experto. Julio Maldonado. Maldini. En efecto, Carlos, ya se respira fútbol, ¿eh? Ya se respira novio a la hora de que empiece a rodar la pelota. Arranca el partido. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? Hombre, Joe Hart. Me quedo con Joe Hart, ¿eh? No solo porque midió un 98. Es que es un portero sensacional. Es ágil, reflejos, puros. De los mejores porteros que ha dado Inglaterra en mucho tiempo. Y ojo, ¿eh? Que si hay una escuela de porteros buenos es la inglesa. Sí. No cabe duda de que va a revolucionar el partido. Va a marcar. No puede fallar. ¡Va por el gol! Interviene. Y la para. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Contro de mata. Y el peligro se espuma de momento. Podría haber entrado. Es que hemos visto. No se lo piensan dos veces a la hora de disparar, ¿eh? Si lo veis claro y cuenta con espacio suficiente, ¿por qué no intentarlo? Por poco, solo unos milímetros. ¡Vaya salta cabecear! La baleta la manda lejos Y no se complica Juan Mata Ander Herrera Uy, pero que muy bien jugado Les ha sacado de apuros La controla Juan Mata Ander Herrera La controla Benzema Grandísimo control Entra la bola hacia la frontal Ha conseguido desviar el centro Una lección de juego combinativo Dentro de Ronaldo No Y ahí está el destinatario De ese pase Menudo disparo No han conseguido Transformarla Esto huele a Contraataque Falta La acción ha sido clara Como era de esperar Una tarjeta amarilla Parece que se ha llevado un buen golpe Tras esa entrada Va a golpear Va a golpear Huelca el juego a la banda derecha Balón directo a la banda Menudo repertorio tiene este chaval La suelta La suelta El golpeo podía haber sido mejor Buscan el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Alí Carvajal Prueba el pase al hueco Con toda la intención Mano providencial Del portero Una muy buena parada Ha demostrado su gran calidad Con esa parada Típica de un portero con instinto Un servidor Carlos Martínez Y para el análisis técnico Tengo el placer de contar Con la ayuda inestimable De Julio Maldonado Maldini Gracias Carlos Y hola a todo el mundo Tengo tantas ganas Como el público De que echar a dar la pelota Pasa hacia el costado La defensa despeja Ese centro Fagner Elías Un balón largo Buscando amplitud Optan por retrasar esa pelota Elías Balón alto al hueco No ha tenido suerte Con esa pelota En profundidad Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución Fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Intenta superar La defensa por bajo Hizo bien en ver el pase Han desperdiciado un buen contraataque Balón largo a la banda ¡Qué calidad! Entró al balón El árbitro Deja seguir Debe Es de esos A los que les encanta Encarar a su marcador Nunca vacila en este Esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir Muy pronto En cuanto se den por concluidas Todas las formalidades En el césped estarán España Y Alemania Con todos ustedes en la retransmisión Carlos Martínez Y junto a mí El experto deportivo Maldini Carlos, ya sabes Esto es un privilegio para mí Ayudarte a comentar este partido Es el momento ya de escuchar Las notas de los himnos nacionales Las notas de los himnos nacionales Así juega hoy España De Gea En la portería Piqué Sergio Ramos Juanfran Jordi Alba Sergio Busquets Cesc Fábregas Iniesta Silva Nolito Morata El partido está en juego Julio, sé que resulta difícil Decantarse por una estrella Ante todo este firmamento Pero si tuvieras que quedarte con una ¿Quién sería? El hombre al que llaman el matador Mario Gómez Mario Gómez Ese delantero potente de área Realmente cabeceador De los que se planta cerca del punto de penalti Y no le mueves Goleador puro A mí me encanta siempre Mario Gómez Me lo has quitado de la boca Sesc Fábregas Prueba el pase al hueco con toda la intención Ha entrado